Como bien vos decías, bueno, muchas gracias por el espacio, por el momento, bueno, gracias a toda la audiencia, y sí, comentarles que, bueno, la semana que viene vamos a traer, como se hacía desde antes de la pandemia, la cena del pescado, tradicional en el quincho ahí del club central, siempre la organizamos con la subcomisión del vole y este año la vamos a empezar a hacer con la subcomisión de pileta, así que es un dato por ahí menor, pero bueno, que sepan que también los beneficios de esta cena van para el predio de la pileta, para la subcomisión de pileta, Y bueno, comentarles que la cena va a tener la misma modalidad que antes de la pandemia, va a ser una cena de cuatro pasos, digamos, donde se van a poder degustar cuatro opciones de pescado, a repetir, digamos, por ejemplo, empanadas, pescado frito, pescado a la parrilla, bueno, la idea es hacer cuatro pasos de pescado, y siempre acompañado con ensaladas, bueno, limón, probablemente un postre también, después de la cena, y bueno, la bebida se va a vender aparte. Bueno, la gente que esté interesada todavía tiene tiempo de reservar sus tarjetas, ¿cómo es la modalidad en este sentido? Exacto, sí, la idea es que reserven la tarjeta a cualquier miembro de la subcomisión de pileta, de comisión directiva, o que se acerquen a la secretaría del club, hasta el martes a la mañana, hasta el martes al mediodía, digamos, tendrían tiempo de reservar, el costo de la tarjeta va a ser de mil novecientos pesos, y como comenté, se va a vender la bebida aparte, para que cada uno tome o elija lo que quiera para acompañar. Lo que decíamos al inicio de la entrevista, es un clásico de centrar esta cena de pescado, y muy esperado también por mucha gente que venía acostumbrada a asistir periódicamente a estas cenas, con la idea, calculo, de iniciarla el próximo miércoles, y tal vez darle una continuidad en el tiempo. Exacto, sí, antes de la pandemia era que se hacía prácticamente todos los meses, una vez por mes más o menos se hacía la cena de pescado, con la pandemia y diferentes circunstancias se dejó de hacer, bueno, y a partir del miércoles que viene la idea es volver a hacerla reiteradamente, no sé si una vez por mes, o algo parecido, pero bueno, la idea es volver con la cena de pescado y sostenerla en el tiempo, bueno, en este caso con la subcomisión de pileta, y ya veremos después quién la maneja, quién se hace cargo de la atención. Bueno, y la importancia de destacar que en este caso es la subcomisión de pileta la que lo organiza, invitar a la gente a colaborar porque se acerca la temporada tal vez más esperada por muchos, y se va a usar muchísimo todo lo que tenga que ver con estas instalaciones del club. Exacto, sí, ya la subcomisión de pileta se pone a trabajar para el verano, a preparar el predio, a empezar a hablar profesores y la gente que va a trabajar en él, así que bueno, necesitan justamente fondos para empezar a trabajar, bueno, y justamente uno de los beneficios que van a hacer es esta cena de pescado, pero bueno, que es una cena que la verdad que los que estamos ahí en el club estamos al tanto de que mucha gente la venía pidiendo, así que bueno, la idea fue rearmar este beneficio y dar la posibilidad de que todos puedan participar. Mati, ¿qué te parece dejar el número de teléfono de la Secretaría para aquellos que quieran hacer sus consultas llamando? Perfecto, sí, el número de Secretaría es 420-172, pueden llamar de 8 a 12 o de 15 a 19, o acercarse también personalmente, no hay problema, y reservan la tarjeta, compran la tarjeta y ya se acercan directamente el próximo miércoles 5 de octubre a las 21 horas en el quincho va a ser la cena.